Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Te mueve muy rico con esta canción Lo nuevo del ritmo de este corazón Y al capo de te lleno a morar Bienvenidos a esta hermosísima sección Que se llama Gánale al Capi Donde los famosos le hacen la competencia A nuestro Capi Pérez aquí en la pista de baile Lo voy a presentar primero a él Obviamente casi invicto En la mayoría de las ocasiones 99% de las ocasiones De aguas calientes Para el mundo el Capi Pérez ¿Cómo estás? Tía Tía Gracias Gracias Ay Capi Ando empoderado Dime que traes pasos nuevos de baile por favor Traigo cuatro nuevos Cuatro nuevos Sutiles, elegantes Usted vota en la aplicación de TV Azteca Estoy preocupado Quien quiere que gane Porque la personalidad que viene a competir Esta mañana con el Capi Sabe de música Sabe bailar Tiene muy buenos pasos de baile Y yo tendría un poco de miedo la verdad Señoras y señores Por primera vez El Dr. Simi Ya anda calentando pasos de baile Pásenle por favor Pásenle por favor De este lado Listísimos Simi por favor De este lado Bienvenido Doctor Con permiso Doctor Aquí está con nosotros En Venga la Alegría Por esta ocasión Doctor Simi Usted va a comenzar a bailar Ah muy bien Va a ser un honor Al contrario Al contrario Yo acabo de tomar los cursos Con Karol G A ver que tal nos va En este reto de baile Porra Espérame Muy bien Sí, sí Venga, venga Venga porra por favor Esta florecita Venga Sí Música Ahí les voy Venga doctor A bailar Como ya saben A ver Y Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa Espérame Volveré Venga no Ahora demuéstrame Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Y si la ve bailando en la pa' Zumba Zumba Hoy sigue así Vamos a bailar, algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción Te mueve muy rico con esta canción, lo nuevo del ritmo de este corazón Ya acá ponete en rosa morada, Tomán y Santiago, aquí te invitada Todos ya se mueven con mucha emoción, no les gusta el paso, el pasito perrón Y vamos Ella no es para ti, bravo, lumi, lumi, lumi Ella quiere un amor, quiere la eleve lo más alto En sus ojos se ve, bravo, lumi, lumi, lumi Cause this is daylight, daylight night And no one's gonna say you're probably the most right You know it's daylight, daylight night Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, valve,valve,valve,valve,valve,valveו Ya ando de esta chamba a loca Bajé con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Ya ando de esta chamba a loca Bajé con un flow nuevo a caja de mi hackeado Oiga, nunca habíamos tenido tanta gente atrás de cámaras Oiga, ¿qué onda? Aquí con nuestro invitado en esta mañana El Dr. Simi Está difícil, ¿eh? Con irrespetos, ¿eh? Oye, alguien se mueve, Dr. Simi Bailan muy bien Bueno, muchas gracias Acá es el resultado de la gente Vamos a quitar el código QR que está apareciendo en pantalla Vamos a ver quién gana Oye, y la pandilla de Dr. Simi también También Felicidades, ¿eh? ¿Qué es lo que haces aquí, Flor? Bien, bien, porra, bien Ah, muy bien, perfecto Felicidades, felicidades Tenemos ahora sí Sí, bailan mejor que mi pandilla, la mera verdad De verdad No, hombre, de verdad Somos una porra de peso Eso sí Una porra de peso Sí Vamos a hacer la contabilidad Un pasito, Dr. Simi Si quiere Para la gente que está viéndonos En casa Un paso así sencillo Yo vi uno cuando mueve un poquito el vientre El vientre A ver, ahí va Música, música Y dice Dos, tres, brazos Eso Eso ¡Vean! Míralo 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 No, bueno Demasiada energía Demasiada energía Pase, pase, por favor. El Pachuco. Vean cómo baila, vean cómo baila. Otro pasito y dicen. ¡Tres, dos! ¡Eso! ¡Está bueno! ¡Tiene bueno! ¡Buen cabús! ¡Tiene buen cabús! ¡Quién gana, gánale al Campi! ¡Señores y señores, cerramos! Mueve la pancita un poquito tú. Igualito, igualito. ¡Cierro votaciones! ¡Cierro votaciones, Campi! ¡Quién gana! ¡Denme la mano, denme la mano! ¡Quién gana, gana en el Campi! ¡No, señor! ¡En esta ocasión, en Vengan a Alegría! ¡Sí, señor! ¡Eres tú! ¡Con 58, con 42 por ciento! ¡No! ¡Gana! ¿Quién? ¡El Moktor Simón! ¡Jújoo! ¡Un buen espectáculo! ¡Mi propio Dr. Simi! ¡Mi propio Dr. Simi! ¡Te lo trajimos de trofeo, Capi! Espero que con mucho cariño, espero que lo recibas así. También con mucho cariño. ¡Un Simi, Capi! ¡Ah! ¡Eso! ¡Qué padre! ¡Gracias, Dr. Simi! Me valió la pena, aunque me torcí un poquito el tobillo y la cintura un poquito. No, 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 te preocupes, no te preocupes, Capi, porque para eso tenemos un gran remedio. Mira, tengo ML Prim para ti, que mira, lo que hace está a todo dar, porque te calma el dolor, después te relaja también y además desinflama la parte afectada. Búscalo en farmacias similares, se llama ML Prim, Capi, con ML Prim, baile a tirar el dolor. Y así vas a seguir ganando todos tus retos, ¿eh? Ok, ML Prim, ya lo tengo, bueno, apúntenlo, por favor, ML Prim. ML Prim. Gracias, gracias, Dr. Simi. En farmacias similares, muchísimas gracias. Gracias, Capi, eres un gran contendiente. Gracias, Dr. Simi, gracias, Dr. Simi. Al contrario, gracias a todas. ¡Venga la alegría! ¡Y nosotros nos vamos bailando! ¡Sí, señores! ¡Pase, por favor! Oye, oye, pero todos con los muñequitos también, ¿eh? ¡Vamos! ¡Inice! ¡Una! ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos contigo, Ané! ¡Mientras nosotros bailamos! ¡Eh, eh, 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 eh!